Los teléfonos de emergencia, quiero que los tengan a la mano, atención, pluma, seguridad pública, cuarenta y siete dos veinte sesenta y ocho. Tránsito, cuarenta y siete dos cuarenta y ocho setenta y nueve. Pueden llamar a tránsito por ser gratis al ciento trece. Bomberos, cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Cuarenta y siete treinta y dos. Cuarenta y nueve. 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 Cuarenta y nueve